El precandidato a la Alcaldía de Valledupar, Gonzalo Arzusa, aseguró que en la ciudad, al parecer, están operando bandas criminales. Hay unas bandas criminales en Valledupar, hay unas bandas criminales en Valledupar. No se están atacando estas bandas criminales, no se están atacando estas bandas criminales. Necesitamos atacar de manera seria y rápida a las bandas criminales con la Policía Nacional, por medio de inteligencia, por medio de la acción clara e integral de la Policía con la Fiscalía Nacional y además de eso la intervención de la comunidad para que denuncien el incentivo de la recompensa y por supuesto la Administración Municipal llevando todo el ofrecimiento de servicios a la comunidad para que ésta se sienta arropada frente a lo que pueda suceder y sienta que hay un compromiso de parte de la Administración Municipal y de la Policía Nacional para que ellos puedan denunciar. Esto se debe, no llamemos al decreto, no, estamos en contra del bloqueo de la movilidad en el centro de Valledupar, específicamente con los vehículos de dos ruedas. Las acciones y las decisiones hay que tomarlas concertadamente, no pueden ser de tajo, así de un día para otro, pero hay que decirle y hay que hablar con las personas. Pero esa decisión, si estuviese bien formulada y estuviese bien socializada, es una muy buena decisión. Porque el centro de Valledupar hay que recuperarlo, hay que recuperar la movilidad del centro de Valledupar y definitivamente no estaba recuperada, había una inseguridad, había una cantidad de motos. Hay que trabajar con la ciudadanía y con los motos taxistas para que entendamos cómo debe hacer el funcionamiento del centro de Valledupar. Me parece un error craso del alcalde de Valledupar que había pensado que había tomado una decisión al fin seria y buena para organizar la ciudad hecha para atrás. Lo que sí tenía que hacer era socializarlo solamente. Y me parece aún más terrible y oportunista de parte de algunas personas que estén apoyando al desorden en Valledupar. Eso no está bien, no podemos seguir en la misma actitud populista, politiquera, más de lo mismo, improvisando, solamente por quererse ganar los aplausos de unos. Cuando tenemos que entender la ciudad cómo funciona y tenemos que darle a la ciudad una mejor posibilidad de crecimiento y desarrollo. Los vallenatos tenemos muy poca cultura ciudadana y tenemos muy poca cultura vial además. No tenemos ni cultura ciudadana ni cultura vial. Yo propongo hacer un plan integral de cultura ciudadana. A algunos no les gusta y piensan que eso es botar plata. Eso no es botar plata. Hay que trabajar en la reconstrucción del tejido social y el tejido cultural de nosotros los vallenatos. No podemos permitir que las personas hagan lo que se les dé la regalada gana. Perdone la expresión, pero es así. Si usted quiere mañana sacar y poner allá afuera en la mitad de la calle una venta, de frito usted la pone y sí, hay que permitirlo. No, amigos. Tenemos que respetar las normas establecidas en el derecho y las normas establecidas en la ciudad. Los principios de ciudad no se pueden negociar y no se están negociando, no, es que no se están respetando. Entonces yo sí insisto en que tenemos que hacer un trabajo grande con la gente para que entiendan que hay que respetar la cultura ciudadana, hay que respetar los espacios públicos que son de todos, no son tuyos, no son míos, son de todos. Y después de que se haga este trabajo de cultura ciudadana, que la gente misma entienda que debe retomarlo y debe desalojar los espacios públicos. Entonces, por supuesto, hay que darle unas alternatividades a las personas que están en los espacios públicos para que puedan ejercer cualquier tipo de actividad que la estén haciendo. Pero eso sí, si se hace este trabajo de cultura ciudadana, si se le dice a la persona y se le hace entender cómo debe ser, pero si insiste en el mal comportamiento, pues nosotros así tenemos que entrar a recuperar el espacio público. Ni más de lo mismo ni los que improvisan. No podemos seguir eligiendo a los mismos de siempre, en cabezas o en cuerpos ajenos. No podemos seguir eligiendo a personas que, como no llegaron a una parte, quieren llegar ahora a la alcaldía como premio de consolación, improvisando, mostrándose como los que saben pero que no conocen Valledupar. Yo no estoy diciendo que sea el que más la conoce, tampoco estoy diciendo que sea el que más conozco de administración pública, pero sepan, amigos, que soy una persona que entiende la ciudad, que la comprende, que además de eso me he venido preparando por mucho tiempo para hacer un buen trabajo por nuestra ciudad. Mi única vocación es servirles a ustedes los vallenatos. Lo único que deseo es servirles a los vallenatos. Yo no tengo otra decisión sino servirles a Valledupar. Yo no necesito sino que la ciudad crezca, se enrute, se enrumbe nuevamente en la vía del desarrollo y empezar a ayudar a mejorar los índices y calidad de vida de nosotros vallenatos que se ha visto deteriorada en los últimos años. Y por supuesto, cero corrupción, cero actos que vayan en contra de la administración pública y en contra de los vallenatos y en contra de los recursos de los vallenatos. Amigos, yo siempre les digo a todos, yo quiero salir de la alcaldía de manera diferente. Y si soy alcalde, si ustedes me dan la oportunidad. No es posible que en los últimos 20 años todos los alcaldes terminen en la cárcel por X o Y motivo, justas o injustamente. Yo quiero ser un hombre que salga de esta alcaldía de la mejor manera dándole a todos los vallenatos y a todos los cesarenses y al país entero y sobre todo a mi familia, a mis hijos, una muestra de honestidad y de claridad.